Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo por acá feliz, fresca, saludándolos, ya un poquito más decente. Oigan, ya estoy súper lista. ¿Saben qué me pasó en la mañana? Me quedé dormida, amigos. Desperté hasta las 7.20 y me desperté súper asustada porque dije yo, no puede ser, los lonches, ríos en la escuela. Afortunadamente, Don Sin Rostro se dio cuenta que yo me había quedado dormida, entonces él se levantó, le hizo su desayuno a Ryusei y les había dicho no despierten a su mamá, dejen que descansen. Porque yo ayer antes de dormir me puse un poquito con los videos y me dormí tarde, amigos. Lo que pasa es que siempre pongo mi alarma y ayer me equivoqué, la puse a las 6.20, pero de la tarde, no de la mañana. Entonces ni sentí yo cuando Don Sin Rostro se despertó ni nada. Y ya me dice Don Sin Rostro, no, pues no me hagas ovento, a Yurika también ya le voy a dar dinero, descansa, relájate, que no sé qué. Y pues bueno, ya por eso en la mañana ni les enseñé a los niños porque yo andaba toda, ay no, amigos. Y ya tenía casi todo listo para los oventos, pero bueno, lo bueno que Don Sin Rostro le hace su desayuno a Ryusei también y no hay ningún problema por eso. Y pues bueno, ahorita son las 9.46 de la mañana, ya por eso nadie de la familia los saludó por acá. ¿Ven que yo les dije que me iba a ir a Tokio, amigos? Este viajecito me tiene súper emocionada. Estaba yo pensando, ¿lo compartía con ustedes o no? La noticia sí se las iba a compartir y dije yo, ¿comparto este video con ustedes o no? Porque luego varios ahí dicen que no les gustan mis videos cuando ando de paseo y todo eso. Y yo la verdad, a veces prefiero mil veces no grabar video para concentrarme en lo que voy a ir a hacer. Resulta que ahorita voy a Tokio porque ¿quién cree que anda por acá en Tokio? La quiero mucho, hace años que tengo contacto con ella y es una chica súper linda. Obviamente yo soy mucho mayor que ella, mucho mayor que su hermana, entonces las veo más como hijas, ¿saben? Con ese cariño de hijas, la admiro mucho aparte de todo. Y pues les digo, ha sido una chica súper linda con la que he tenido contacto ya desde muchos años atrás. Antes de que se convirtiera en todo lo que es ahora, lo exitosa que es y lo bien que le está yendo. Yo sé que muchos por ahí ya van ubicando, ¿verdad? Pues bueno, resulta que aquí en Japón anda Keniaos, amigos. Mi Kenini hermosa anda aquí en Japón. Entonces el día de hoy nos vamos a ver, voy a ir a Tokio a verla. Esta avenida de ella a Japón, ya ella la había planeado desde hace mucho tiempo. Porque ya saben que es una chica muy ocupada, porque anda en giras, anda en tours, con su música. Les digo que a mí me pone muy feliz verla. Yo recuerdo que yo a ella la conocí con uno de sus videos que subió en aquel tiempo, ¿no? Cuando decía ella, recibo mi primer cheque de YouTube y se lo doy a mi mamá. Recuerdo que en ese tiempo la conocí y la amé desde ese momento. Y desde entonces, pues hemos fomentado una avistad y la verdad que estoy muy emocionada. Y aparte de que me emociona conocerla por lo bien que me cae, pues obviamente la admiro mucho. Me encanta su música, yo soy súper fan de ella. Y no nada más porque me llevo con ella, sino que ustedes saben genuinamente que a mí me encanta la música de Kenya Oz. La escucho todo el tiempo porque yo soy muy popera. Y me acaba de mandar un mensajito que ya está en Tokio. Entonces, pues bueno, voy básicamente a eso. A verla a ella, conocerla, convivir con ella. Y viene Lochita también, su hermana. Y vienen algunas personas con ellas. Entonces estoy muy emocionada, amigos. Me voy hoy y me regreso mañana. Porque como ya les conté, el sábado temprano nos vamos a Coven. Así que pues bueno, amigos, vámonos a la aventura. Vámonos a Tokio. Yo creo que estaré llegando a Tokio como a la una y media de la tarde. Y pues Kenya me mandó un mensaje que a ver si podemos comer juntas como a las dos de la tarde. Dentro del tren voy a buscar un sitio. Espero que encuentre un buen lugar. Abierto sobre todo. Así que bueno, vámonos, amigos. Oigan, ayer mi mochila esta no pesaba nada. Vean, apenas me copiaron bien mis cositas. Pero hoy le eché mi maquillaje. Y pesa un buen. O sea, con el maquillaje sí pesa esta mochila, amigos. Como que está lloviznando, amigos. Pero no me quiero llevar paraguas porque en Tokio va a estar soleado. Entonces no tiene caso, ¿verdad? Mejor camino rapidísimo a la estación. Pues ya estoy aquí en la estación, vean. Ya compré mis boletitos. Y también me compré un cafecito. Un café negro. Y vean, me compré un pan, amigos. Voy a pecar el día de hoy. Y pues bueno, ahorita ya nada más estoy esperando el tren. Oigan, hoy se hace frío. Vean cómo se mueven los peces, los shiobikis que aquí los ponen en la estación. Les digo que aquí en Murakami es famoso el shiobiki, los salmones. Ya estamos en Igata, amigos. Ahora vamos a subir al Shinkansen. Hay que apurarse. Oigan, amigos. ¿Qué creen que me acaba de pasar? Acabo de llegar aquí a la estación de Tokio. Me acabo de bajar apenas de mi Shinkansen. ¿Y qué creen? Mi teléfono no funciona, amigos. Vean, se quedó bloqueado. Y no funciona y luego yo aparte todavía de mensa le puse a ahorrar batería. Entonces estoy esperando a que se le acabe la batería para ver si reiniciándolo ya se compone. Porque no funciona mi teléfono, amigos. Estaba súper bien mi teléfono. O sea, no tenía nada. Y lo estaba utilizando porque andaba buscando un restaurante donde ver a Kenia, ¿no? Y de repente se quedó así. Lo trato de apagar para reiniciarlo. Pero si le oprimo el botón empieza a llamar a emergencias. Porque yo recuerdo que le puse la opción de que si dejas oprimido el botón puedes llamar a los teléfonos de emergencia, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor? Que llegué aquí a Tokio y yo reservé un hotel. Pero no recuerdo ni el nombre del hotel, amigos. Y ya lo pagué y todo. Porque uno siempre viene esperanzado al teléfono. Y vean, no se apaga ni nada tampoco. Está así. Entonces estoy esperando que se le termine la batería. Lo bueno es que traigo mi reloj que está conectado con el celular. Y ya en un papelito saqué el número telefónico de Kenia. El número telefónico de Don Sin Rostro. Y el número telefónico de mi amigo Fer por cualquier emergencia, amigos. Porque obviamente yo aquí en Tokio, pues sí, me puedo regresar a mi casa. No hay ningún problema, ¿no? Puedo agarrar otro hotel también. Pero sin teléfono no hay manera que me pueda comunicar con Kenia. Voy a ver si aquí en la estación hay una tienda de Apple. A ver si me pueden ayudar. Fíjense, a mí mi computadora traje, amigos. Porque en mi computadora están todos mis datos. Está mi email donde tengo el nombre del hotel y todo. Y no las traje. Entonces quiero decirle a Don Sin Rostro que entre a mi computadora y que me mande los datos. Pero pues obviamente Don Sin Rostro anda trabajando. Va a llegar a la casa hasta después de las 5 de la tarde, ¿no? Siempre hay que anotar en un papelito todo, amigos. Ando buscando donde hay un teléfono público donde poder marcarle a Don Sin Rostro. Y decirle que le mande un mensaje a Kenia. En lo que busco yo. Ay, vean lo que encontré, amigos. Gracias a Dios. Años que no uso yo un teléfono de estos amigos. Oigan, pues le acabo de hablar a Don Sin Rostro. Y ya le dije que le mandara un WhatsApp a Kenia. Mejor él, porque aquí no sé quién tiene WhatsApp. Los japoneses generalmente no usan WhatsApp. Entonces ya le hablé a Don Sin Rostro para que le mande un WhatsApp a Kenia. Le mandé el número telefónico de Kenia. Lo bueno es que lo tengo anotado. Y dice que me va a buscar aquí cerca donde hay una tienda de Mac para ir. Que me arreglen el teléfono. Vean, amigos. Ahorita estoy afuera de la estación de Tokio. Oigan, ya hablé con Don Sin Rostro por teléfono. Me dijo que aquí en Marunouchi hay una tienda de Mac. Ahorita la voy a buscar. Y Don Sin Rostro le estuvo mandando mensajes a Kenia. Y marcándole por teléfono. Pero no le contestó. Yo creo que como no conoce el número de teléfono. Pues bueno, ya pregunté a una pareja joven de japoneses. Y ya ellos buscaron ahí en el Google Maps donde está la tienda de Apple. Y ya me dijeron por dónde. Entonces vamos a ver si la encontramos, amigos. Ay, qué lío. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Pero es que saben que ayer fui al baño. Y se me cayó mi celular adentro de la taza del baño. Pero lo saqué rápido. O sea, lo bueno que era agua limpia. No había hecho pistola vía. Lo traía mi celular en la bolsa de mi pantalón. Y ayer estuvo bien mi teléfono. Incluso lo puse a cargar. Estuve viendo cosas. En la mañana todavía lo estaba usando. Adentro del tren lo estaba usando. Y de repente se volvió loco el teléfono. Y ya no quiso funcionar, amigos. Oigan, vean qué bonito se ve aquí. Marunouchi es precioso. Oigan, y me tenía que pasar esto precisamente cuando está aquí Kenia. Va a decir, ay, es el puntual. Perdón, mi Kenini, si estás viendo este video. De verdad, te lo juro que no sé qué más hacer. Oigan, pero pese a todo, quiero verle el lado positivo a esto. Y lo bonito de Tokio es que vean, amigos. Donde quiera. Se siente aquí el espíritu navideño. Vean, aquí tienen unos arbolitos de Navidad puestos súper lindos. Está súper bonito. Es un spot para que te puedas tomar fotos, vean. Y acá hay una corona también. Está súper bonito, amigos. Vean, hasta los puestitos navideños, amigos. Qué bonito. Vean nada más. Aquí venden decoraciones, ¿ya vieron? Y yo a Jenny y Gata que no encuentro nada. Y vean aquí súper bonito todo. Pero bueno, vámonos a la tienda de Apple, por favor. No me quiero detener, pero vean qué hermoso. No, amigos, Tokio es súper bonito. Otro nivel. Oigan, parece que encontré la Apple. ¿Sí es? Ay, sí es, Fer. Aquí está. Ay, gracias a Dios. Oigan, amigos, ¿qué creen? Ya funciona mi teléfono. No, el chico de la Apple me enseñó cómo... Cuando tengo problemas con el teléfono, ya me enseñó cómo hacerle. Y él rápido me lo arregló. Entonces ya le hablé a Kenia también por teléfono. Ay, no, me dio pena con ellos porque yo según iba a reservar el restaurante para comer. Pero lo bueno es que ella me dijo, ay, qué bueno que no lo reservaste. Porque dice que ellos comieron cositas del combi y que andaban súper satisfechos. Me dijo que quieren ir a Odaiba, pero Odaiba sí está lejitos, amigos. Entonces me voy para Odaiba y yo creo que ya allá buscaremos un sitio donde comer. Amigos, 10,000 años después, yo pensé que el destino me estaba jugando una mala broma porque, ¿qué creen? Agarré mi tren a Odaiba y otra vez se apagó mi teléfono. Y estaba yo en Odaiba buscando a Kenini por todos lados. Yo no puedo ser. Pero ¿saben qué? La encontré. Yo de verdad pensé, te lo juro que no sé. Porque yo cuando le envié un nuevo mensaje y vi que no le llegaban, dije, ya se le volvió a pagar. Pero no, aquí está. Aquí estoy, ay, bien emocionada, amigos. Ay, no, ustedes no saben lo emocionada que yo estoy. Y obviamente no viene sola, vienen todos acá. Hola, vean. Ay, qué gusto conocerlos a todos. Venimos, sí, en grupo. Y como no habían comido nada. Vean, no les grabaste nada. No les grabó nada, pero comimos deliciosos. O sea, yo perdí la cuenta de todo lo que comí. Vinimos a un yakinico. Con ella pudimos comer porque nos pidió todo. Sí, es que dicen ellos, sin el japonés es difícil, ¿no? Sí, es que creo que, ajá, es lo único difícil que se me ha hecho porque la comida a nosotros nos gusta todo. Casi todo. Pero lo único que es que no hay manera de comunicarte y es como, ¿cómo le digo que quieran? Ya los regañaron hasta en el aeropuerto, dice. Sí, ya, sí, ya, sí, la regañaron hasta en el aeropuerto. ¿Cómo les hacían los viejitos japoneses? Ah, no, que no. Que no, ya se las aplicaron. Eso no, lo decía. Y yo, no tengo mi pasaporte. Eso no, eso no. Eso no. No, eso también me decían en Torquicote se llama para los taxis. Ah, sí, el pasaporte. Y yo le decía, no lo tengo. Y yo, pero no pasa nada, pero como le decía, no pasa nada. También lo hubieras aplicado a la misma, a la crucecita. No. Ruth y lo logró. Ay, aquí estamos. Todos pensamos que no iba a llegar porque decíamos, no, ya. No, yo te lo juro. Es que Kenia me decía, quiero ver este vlog de Ruth y yo, y en mi vlog, es que yo quejándome todo el día. Ay, grabé mi teléfono, ¿qué está pasando? La porra no había cumplido, ya anduvo por todo, Tokio caminando, no ha llegado su hotel. No, ni llegué a mi hotel, amigos. Como yo sabía que estaban en Odaiva, dije yo, llego a Odaiva, o sea, no traía teléfono. Dije yo, llego a Odaiva y en Odaiva busco y me pasé buscándolos por todo el centro comercial. Ya sé, no, yo veía que no tenía el mensaje y yo decía, ay, no, por favor, Dios, ayúdame. Sí, está el famoso Gundam aquí, dije yo, voy a ir al Gundam porque seguramente ahí están, pero mi miedo era. Ah, sí, sí, sí. Ah, que no se puede usar esa tarjeta, dice. Me encanta porque después vamos a ver esto con subtítulos y vamos a ver qué dijiste. Sí. Y yo, yo, ah, eso era. Yo la estaba grabando, yo te grabé cuando entramos de que estaban. ¿En serio? Sí. Y yo, no, cantadista. Estamos sorprendidas. Ay, no. Te lo hablas muy bien, o sea, te lo puedo que hablas muy bien. Bueno, para mí me hablas muy bien. No, bueno, es que ellas no hablan japonés. Ay, no es cierto. No, o sea, sí me defiendo, sí me defiendo. Arigatou kataima. Bueno, comimos súper bien, quiere decir que sí pasé la prueba, ¿no? Sí. Oigan, y ahorita estamos aplicando la mexicanada de que ya saben que diferentes tarjetas y cada quien paga lo suyo con diferentes tarjetas y a los japoneses les vuela la cabeza. Si están batallando, o sea, ya tienen como cuatro vueltas. Sí. Vienen más, vienen más y las tarjetas no. Por eso hay algunos restaurantes que dicen no extranjeros. ¿Es en serio que dices? Hay uno que otro, uno que otro que sí. Que no hablan, que no hablan inglés, por ejemplo, y no hablan otro idioma. Te llevamos ahí. Traductor. Ajá, traductor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú sí puedes entrar ahí. No sé, o sea, yo que hablo japonés no sé si me dejarían entrar. En mi pueblo sí puedo entrar. Pues vean, aquí feliz de conocerlos a todos, ¿eh? Bienvenidos a Japón y espero que la pasen muy bonito, de verdad. Y emocionada de conocerlos a todos, a todos, obviamente, a todos. Ay, mi Kenini, es un sueño. Tengo que cantar la de Contigo, la de la última, la de Ojo por Ojo. Esa, es la que traigo pegada. Yo sí que tengo que cantar con Kenia. ¿Cómo te gusta? La de la del coro, la de... No salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte. Ya no, 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 ya hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte. Ya ven que sí me la sé, ¿eh? Ni en pintura te quiero ver. Tranquila, no estamos dolidas. Acá nuestros amigos también son de Mazatlán. Ya conocían a los amigos de Kenia, ¿verdad? Y ellos se... Bueno, Eloísa, los... O sea, son amigos de común, ellos se conocen como desde los ocho años, ¿no? Sí, desde los ocho años. ¿Y, o sea, sin planearlo aquí? Sí. Sí. Antes de irnos. Ay, qué bueno. Ya estuvieron tres semanas, dicen, aquí en Japón. ¿Y qué tal la pasaron? Sí, padrísimo. ¿Sí? Ay, qué bueno que les gustó. Y ya mañana se van. Sí. A Mazatlán. Regresan. Sí. Es que tengan bonito viaje, ¿eh? Amigos. Y un gusto conocerlos también. Vean, Kenia ya se quiere llevar la falda para el show. Bebé en media pieza. ¿Es falda? A ver, en la cintura sí me queda. A ver, yo les voy a explicar porque yo soy stylist. Ah, bueno. Ay, de veras. De veras, la stylist. No, es que esto se usaba en los 2000 y se usaba mucho pantalón con falda. Y ahora se está usando otra vez, entonces literal encima del pantalón se pone. ¿En serio? Es como si fuera una faldita encima de un pantalón. Pero se pone con pantalón, no sola, pues. Pero con pantalón suelto, con pantalón como skinny jeans o no. No, con skinny jeans no, es como con un acampanado. Vean, andamos aquí en una tiendita de ropa. ¿Sí te gusta la moda? Claro. La ropa de aquí es muy tierna, o sea, es como muy kawaii. ¿Kawaii? Sí. No, y oigan, déjenme decirles, amigos. A Lochita, yo la veía en los videos y yo, ah, está chiquita, está súper alta. Me ve, a mí me ve. Yo también se imaginaba súper chaparrita. ¿En serio? Sí. Por alguna roseta y cuando la vi fue como, eh, ¿qué? No, yo cuando vi a Lochita fue como que, ay, ¿dónde está la niña que yo esperaba? Pero no sé que, ¿esta es? Esta es, esta es alta. ¿Esta es alta? Sí, no, y súper guapísimas, guapísimas. No les hace justicia las cámaras. Ah, ¿no levantarán de las cinco de la mañana con esta maquillaje de las cinco de la mañana? Ya se anda durmiendo, ¿verdad? Sí, no, o sea, ya tengo sueño, pero ahorita voy a tomarme un café porque no voy a aguantar. Sí, llegaron a las seis de la mañana, imagínense. Cuando se levantaba es de las, o sea, me levanté dos horas antes de que aterrizara, o sea, cuatro y media. Cuatro y media de la mañana. Sí, no, pues por eso. Andamos cansada. Pero está bien porque así van a dormir toda la noche y mañana el jet lag. Sí. Oigan, yo les quiero mostrar las vistas de Odaiba y se me están congelando. Oigan, yo les quiero mostrar la vista bonita de Odaiba, vean, porque no la han visto. Pero es que hoy sí hay mucho viento, amigos. Ya pasaron a comprar guantes y todo. Yo lo compré porque me estoy muriendo de frío. Samoides. 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 Ok, esa es la palabra del día de hoy. Samoides. Sugoku quiere decir muchísimo frío. Sugoku Samoides. Sugoku Samoides. A Genia se le escucha bonito el japonés. Dicen. Y vean, pusieron como... Te la he encontrado, sí, un novio japonés. Ay, sí, ya te quedas por acá. Vean, llegamos aquí al puerto de Odaiba. Aquí estamos con la estatua de la libertad que hay aquí en Odaiba, amigos. Obviamente es una réplica. Oigan, aquí vamos rumbo a Akihabara. Y le estamos acá preguntando a Kenia que si ya probé la agüita del baño. No, no, no. Yo ahorita todavía no sé si me voy a animar. Es que esa sensación de que de repente un chorro... ¿Esa agua no está sucia porque está ahí? No, es agua limpia. Es limpia. Y es agua calientita también. ¿Tú tampoco? Yo aquí, literal. No digo en el baño. Pero aunque hagas pis, la puedes utilizar el chorrito. Te limpia enfrente o te limpia atrás, donde tú quieras. Ahí tiene un dibujito. El que tiene unas nalguitas es para atrás. Y el que tiene una mujer dibujada es para enfrente. O sea, aunque hagas pipí, por ejemplo, cuando tienes la menstruación, son súper buenísimos esos baños. Porque cada que vas, le oprimes y te lava también enfrente. Entonces está súper bien. Por ejemplo, es el que dice Bidet. Se ve una monita. Sí, una. Exactamente. Ah, es que no les entiendo. Como tienen los caños. Tú prémelo todo. Y yo digo, de ahí me sale disparado y no me muero. Yo le piqué, pero yo estaba frente a la taza así. Y no sale una monita. Tienes que estar sentada. Tienes que estar sentada, sí, sí. O sea, tú siempre que vas al baño lo haces. Claro. Siempre. Me encanta, me encanta. Me encanta. El chorro de arroz. Ay, no, ya sé. Pero es raro. O sea, que también tienen un chorro en las nalgas. Tienes que probarlo y vas a ver que después no lo vas a poder dejar. Ya te vi comprando un bidet para... Y me ponen, por favor, un vaso. No, ustedes iban a querer. Pues lo tienes que probar y ya después nos cuentas a ver qué tal. Y les voy a contar mucho más. Sí. Andamos en Akihabara y estamos aquí en un lligo que son esos lugares de jueguitos, amigos. Y aquí hay chicos que se la juegan aquí con la música, ¿eh? Y aquí hay chicos que se la juegan aquí con la música. Es que a Elo le encantan las cosas de anime y vean cuántas cosas hay. De Ghibli, de Naruto. A ver, los recibidos Ghibli y de Demon Slayer. Y de Death Note. Pero necesito una canasta. Y en este edificio, o sea, son como ocho pisos de puras cosas de manga y de anime, amigos. Y hay muchísimos edificios, obviamente. Bueno, amigos, de aquí voy a despedir a mis amigos porque ya andan muertos de cansancio. Ya nos está pegando el jet lag. Ya mi cara, ve, estoy con los ojos así hinchados. Sí, yo ando cansada y eso que yo no viajé. Bueno, nada más viajé de Esnigata acá, imagínense ustedes. Ya, pero mañana vamos a, esperemos y con todo. Nos acomodemos al horario pronto. Yo les digo que duerman bien hoy y que se levanten tarde para que mañana anden con todo. Sí, disfruten bien. Yo creo que sí. Bye, bye. Y bueno, amigos, yo también ando cansadita. Voy rumbo a mi hotel ahorita porque no pude hacer el check-in cuando llegué. Ya les voy a contar porque no sé qué tanto les grabé. Pero qué bonito, aquí Javara de noche. Vean, súper lindo. Lo malo es que muchas tiendas las cierran a las ocho de la noche. Entre ocho y nueve de la noche. Nada más los lugares de juegos, esos sí los cierran más tarde. Ahora sí los saludo otra vez, amigos. Ya llegué al hotelito. Oigan, vean, está súper bien. Es como un hotelito muy de negocios, ¿verdad? Vean, tiene su tele, su oficina aquí. Vean, más amplia. Está muy bien. Y vamos a ver el baño, vean. Está muy bien, amigos. Está más amplio que otros hoteles. Oigan, y le dije a Don Sin Rostro, te voy a hablar por teléfono cuando llegue a mi hotel. Y Don Sin Rostro ni me contestó, amigos. Creo que ya está durmiendo porque ayer se durmió súper tarde. No me contestó nadie, ni Yurika, ni Don Sin Rostro. Nadie me ha contestado de la casa, amigos. Oigan, pero fue un día súper bonito. Pese a todo lo que pasé, déjenme les cuento, amigos. Pero bueno, antes del chisme, déjenme decirles que, ay no, me encantó conocer a Kenia. Es muy ella, muy ella. Su hermana, todos son como me los imaginaba. Y de verdad que la pasé muy bien. Me divertí mucho. Les comencé a grabar cuando terminamos de escenar el yaquinico. Porque pues yo de primera no llego así con la cámara, ustedes saben. Pero Kenia me dijo así que, oye, no sé grabar vlogs, saca tu cámara. Y ya, entonces me sentí yo en confianza. Y todos súper lindos, de verdad. Y la pasamos muy, muy bien. Pero ya ando cansada. Y pues ellos también, porque vienen de un largo viaje. Y es que, déjenme que les cuento. Ven qué pasó lo de mi teléfono celular. Que más o menos les fui documentando, ¿no? Me dijo el chico que cuando tuviera un problema con el teléfono, que no lo pudiera apagar. Como me sucedió que no lo podía apagar. Dice que hay que oprimir el botón de arriba, abajo. O sea, aprimes el botón de volumen, el de arriba, abajo. Y después largo rato, el de apagado, ¿no? Y dice que así se reinician los teléfonos otra vez. Yo primero iba a hacer el check-in en mi hotel. Y de ahí ya me iba a ir hasta Odaiba. Pero resulta que cuando ya iba rumbo a mi hotel. Hagan de cuenta que para ir rumbo a mi hotel, tenía yo que llegar a la estación de Shinbashi. Que en la estación de Shinbashi también se toma el Yurikamome. Que es el tren que te lleva hasta Odaiba, ¿no? Y resulta que en Shinbashi, mi teléfono se puso bien loco, amigos. Se prendía, se apagaba, se prendía, se apagaba. Y yo lo quise reiniciar otra vez. Pero ya traía poca batería. Porque pues yo, en mi desesperación, que no agarraba dentro del tren. Dije yo, no, pues mejor que se apague para que se reinicie solito, ¿no? Y entonces lo ponía yo a cargar con mi batería. Y como que rechazaba la batería, amigos. Entonces se me apagó el teléfono. Y no había manera de que prendiera el bendito teléfono. Y otra vez sin teléfono celular. Yo sabía que ni andaba en Odaiba. Porque ellos me dijeron que andaban comprando en los centros comerciales. Pero Odaiba también tiene varios pisos de compras, amigos. Entonces dije yo, no, pues está en Odaiba. Yo me voy a Odaiba. No me vine al hotel. No hice el cheque en el hotel. Me fui directo a Odaiba. Ahí los busco. O sea, aunque me quede sin teléfono. Pues en Odaiba los busco, ¿no? Y sí, amigos, anduve yo caminando por Odaiba recorriéndome casi todo el centro comercial. Y no los encontraba. Y dije yo, híjole, nada más falta que me vaya al Gundam. Porque hay un robot gigante, ¿no? El Gundam y todos los extranjeros van ahí. Pero mi temor era ir al Gundam. Y que después ellos salieran por otro lado. Y que ya no los fuera yo a ver, ¿no? Entonces ya estaba yo desesperada, amigos. Dije yo, al menos que le pida el teléfono prestado a alguien para mandarle un WhatsApp a Keni. Y decirle que ya estoy aquí en Odaiba. Nada más que no los encuentro, ¿no? Que me digan dónde están. Pero pues los japoneses no usan WhatsApp, amigos. Usan puro LINE. No hallaba yo, amigos. Estaba bien desesperada. Hasta que encontré una tienda de Big Camera que había ahí en Odaiba. Y ya fui con el de Big Camera. Y le dije, oiga, a veces aquí ustedes arreglan iPhones y eso. Y traigo un problema con mi teléfono que está loco. Y ya me dijo el señor, a ver, préstamelo. Y ya ahí el señor súper amable, japonés. Estuvo ahí como que decía que no. Que no agarraba la batería. Que no prendía. Le puso un cable y no jalaba. Le puso otro y no jalaba. Quiso reiniciar el teléfono y no prendía. Me dice, ¿sabes qué? No, pues yo creo que ya es tu aparato que no funciona. Yo creo que vas a tener que buscar una tienda a través de Apple. Y ya me dice, a ver, déjame probar con todo original de Apple, ¿no? Y ahí como que lo estuvo reiniciando y le puso un cable de Apple original. Y agarró, amigos. Y ya ahí me quedé cargando el teléfono con el señor. Porque mi teléfono no agarraba ningún cargador, amigos. Ninguno lo agarraba. Y el señor estuvo probando con todos hasta que agarró con uno. Y pues ya se prendió el teléfono. Ay, no, amigos, no saben. Me regresó el alma al cuerpo. Y ya le mandé un mensaje a Ken. Y le dije, ¿qué río? ¿Dónde estás? Me dice, estamos aquí en el Gundam. Y yo, ah, hubiera ido ahí. Pero bueno, le dije al señor, entonces, ¿qué será? Me dice, mira, tu teléfono ocupa todo original ahorita. Porque ahorita está funcionando bien. Si le pones otro cable, otra batería. Como anda loco mi teléfono. Dice, no vaya a hacerla de malas que otra vez se vaya a pagar. Entonces le dije, véndame. Véndame todo original entonces. Y ya, así le hicimos. Y pues ahorita mi teléfono ya cargó otra vez, amigos. Ya está funcionando otra vez bien. Y pues ya espero que no haya ningún problema. Porque hoy sí fue como que mucha desesperación, amigos. Nunca me había pasado esto con el teléfono. No, hombre. Y aparte, todo en el teléfono. Pues yo traía el nombre del hotel, el número de reserva. Ni siquiera me sabía yo el nombre del hotel, amigos. Como uno está acostumbrado a andar siempre con el teléfono. Yo, por ejemplo, guardo todo aquí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios encontré a Kenia. Y la pasamos súper bien. Ya mañana yo me regreso a Nicata. Pero mañana los voy a ver. Mañana voy a estar con ellos. La mañana tarde. Pero, no, hombre. Ellos son súper buena onda todos, amigos. Y luego ustedes me dicen que yo grito mucho en los videos. Cuando ando aquí en Tokio, traté hoy de controlar eso. Pero lo que pasa es que en el video no se distingue tanto, amigos. Pero acá, en realidad, siempre hay mucho ruido. Mucho, mucho ruido. A veces yo no escucho mi propia voz. Entonces yo por eso grito. Porque yo siento que ustedes no me van a escuchar en el video. Y ya cuando veo el video, pues sí, salgo gritando, ¿no? Pero, pues, el micrófono, pues, sí agarra el audio, ¿no? Traté hoy de no gritar tanto. Porque había mucho ruido. Por ejemplo, en Akihabara, el ruido de los videojuegos. Pero la pasamos bien, amigos. Y ando cansada. Pero cansada por el estrés que traía. Y luego, mi Kenia hermosa, todavía bien linda. Ella me decía. Ay, yo veía tus vlogs, este, cuando regresaba de la escuela. Imagínate. Ay, no. Ella bien linda, amigos. De verdad. Y lo chita igual. Bueno, todos sus amigos. Todos, todos súper lindos. Y, pues, bueno. Perdonen. No sé cómo habrá quedado este video. Me da esta pena porque yo sé que Kenia va a ver este video. Pero, bueno. Te quiero mucho, Kenia. Gracias por el día de hoy. Así que, bueno, amigos. Ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en un video más. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Matané. ¡Suscríbete! ¡Gracias!